Música Chicos bienvenidos otra vez al canal del Choni En este video vamos a hacer una sopa rica, calientita y con muchos nutrientes para ustedes Saben que el frio es la ciudad y nosotros que mas vivimos cerca al mar Estamos con un frio intenso por ratos Luego se pone normal, luego mas frio Entonces les traigo esta receta para que les llene de bastante calor y muchos nutrientes Así que aquí en la pantalla les dejo los ingredientes Pongan pausa el video y vamos con la preparación Para empezar con la preparación vamos a hervir nuestro hueso Yo conseguí el hueso de carnero, lo vamos a hervir por alrededor de media hora para darle sabor a nuestro caldo La cebolla en este caso yo lo voy a licuar así que lo voy a cortar en pedazos grandes Pero si ustedes quieren también lo pueden cortar en pedazos pequeños y sofreírlo Y para darle color a nuestra sopa vamos a agregarle también tomate Este también lo voy a pasar por la licuadora así que lo estoy picando grande para facilitarme el trabajo Licuamos el tomate y la cebolla En otro hallito vamos a hacer el adrezo de nuestro caldo Vamos a agregar un poco de aceite Esperemos que caliente un poco Vamos a agregar ajo molido Una vez que ya dora nuestro ajo por alrededor de 2 a 3 minutos vamos a agregar nuestro licuado Como les repito ustedes pueden picar la cebolla y el tomate en pedazos pequeños y sofreírlo O pueden licuarlo, cualquiera de las dos opciones es fallido Después de agregar el licuado he dejado que se reduzca un poco porque me excedí con el agua Porque me excedí con el liquido, he dejado que se reduzca por alrededor de unos 5 minutos Y ya está quedando solamente el concentrado que hace el tomate y la cebolla Y a este adrezo le voy a agregar la carne A mi adrezo para la sopa le he agregado la carne molida Y aquí también le voy a agregar un poco de pimienta, sal y orégano Para que se vayan integrando los sabores Y voy a dejar que esto se mezcle por alrededor de 5 minutos más Ya está listo nuestro fondo Este es el agua que está hirviendo nuestro hueso Aquí ha quedado todo el sabor de nuestro hueso Y vamos a agregarle nuestro adrezo Y aquí hemos combinado todo A esto vamos a agregarle el fideos y 2 huevos Y de último rectificarle la sal O que ustedes hagan siempre que la sal se tiene que rectificar de último Los fideos también si ustedes quieren lo pueden hacer aparte Y luego cuando están en su plato lo incluyen Si quieren esto más al dente O sea si no lo van a servir al mismo instante Si lo van a servir al mismo instante así como yo lo pueden agregar en la misma sopa Si no lo pueden hacer aparte Y luego cuando ya van a servirse para comer Se agregan el fideos que han hecho aparte y agregan el caldito Eso lo digo para que no se recocine por el calor sus fideos A veces por estar esperando a un familiar o alguien más Se recocine el fideo por el mismo calor que tiene el caldo Mezclamos y dejamos que cocinen los fideos Y que termine de cocinar un poco más la carne Y a mi cabello también le voy a agregar huevo Y de último vamos a agregarle leche Esto ya es opcional Si ustedes quieren le agregan Si ustedes no quieren o no les gusta no le agregan Así que no se hagan problemas con esto Dos minutos más y vamos a servir nuestra sopa a la minuta Ya acabamos de hacer nuestra sopa a la minuta y es momento de probarlo Vamos a ver si ha quedado rico Si no Le he agregado dos huevos a la inglesa Porque los otros se me deshacieron los que le agregué a la sopa Y con estos dos huevos a la inglesa queda también muy rico Está buenazo Como ven de último le he agregado también un poco de culantro picado Y aquí tengo rocoto molido Y por este frío Vamos a agregarle un poco Y yo siempre también le agrego un poco de limón En mi casa siempre comemos así con limón Y un poco de ají Cualquier sopa o caldo Que nos sirva Siempre comemos así Esto le da otro sabor Lo hace más rico Está buenazo, perfecto para el frío Si ustedes también quieren esa opcional le pueden agregar un poquito de papa O esto también lo pueden comer con pedazos de pan Es lo que normalmente creo que hacen Pero está buenazo Pueden la receta Excelente para este frío Vamos a seguir haciendo recetas de sopas en los siguientes videos Así que no se olviden de dejar su like Comentar en la parte de abajo que otras recetas quisiera que nosotros preparemos para el canal Y no olvides suscribirte y activar la campanita para notificarte cada vez que subimos videos Ya somos más, estamos creciendo poco a poco Gracias, gracias por ser parte de esta comunidad Yo me quedo aquí comiendo la sopa Así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!